antes de comenzar quería hacerles recuerdo que se suscriban al canal y que activen la campanita para recibir todas las notificaciones sin nada más que decir comenzamos hola qué tal gente de youtube cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy les traigo o les voy a mostrar una nueva parte del mapa del battle royal que se ha filtrado o que se ha mostrado en específico hablando de una nueva zona del battle royal del mapa que está actual no es un nuevo mapa sino una nueva zona de las que están prohibidas pasar por esa barrera roja y al parecer incluye nuevas localizaciones como paramount haciendo referencia a la típica famosa cadena de producción de películas o bueno yo recuerdo al menos eso black market que en español eso sería mercado negro estaría genial que en mercado negro hubieran cosas legendarias o cosas moradas como chaleco nivel 3 y ese tipo de cosas para al menos que black market tenga algo de black market y que no sea una zona sin chiste y también la parte de de nieve se han añadido tres zonas como walt la skyton y border village y la parte que parece que es la más interesante aparte de black market es la de serbiar tiene como tres líneas y espero que no sea más de lo mismo así que esas son una de las localizaciones que se encuentran en la nueva actualización del battle royal esperemos que estas nuevas localizaciones traigan variedad y no más de lo mismo me refiero a cosas originales como la base de lanzamiento por ejemplo o si no la parte de cuntodown o countdown con sus agujeros en el suelo quiero mencionar también que este vídeo era sólo para dar ese aviso informativo porque fue lo que se acaba de mostrar recientemente de hecho se mostró ayer y ya estoy tardándome y no tenía sentido esperar a más tiempo para subirlo porque después me ganan más información y demás así que nada eso sería todo y ahora lo dejo con un gameplay comentado con mi compañero raúl 234 que también es miembro del clan genesis por si acaso si quieren sé si quieren un anse dejar el link al señor de disco en la inscripción así que sin nada más que si yo me voy despidiendo hasta la próxima adiós pues ya estamos aquí después el vídeo del mapa que acabo de hacer y y nada que la nueva parte del mapa parece que va a traer una como unas tres líneas que se ven en la en la parte de esa de donde estaba la plataforma antes voy a la vista no es raúl esa plataforma o sea la nueva imagen la filtración no para nada un hábito ya está ya se ha filtrado la se ha filtrado la nueva parte del mapa ya de battle royale y se ven como unas tres líneas ahí se ven como unas tres líneas y ya protejo me mataron me mataron matemos aquí no tiene jazz de jazz lo tengo yo no lo debo libre e está por la ventana la ventana joder me dio La msms pura no está bien Yo voy a franquearlo por la izquierda Yo voy a franquearlo por la izquierda Que pesado con la faro Hoy ha visto la El pico de gravedad que esta roto, lo ha visto? Esta roto? Si, el pico de gravedad esta muy bueno Lo arreglaron Recarga muy rápido El pico de gravedad Ahora voy a Antes tardaba entonces Si, ahora hay una clase Vi un video de Turulele Turulele de Youtube Que es uno de los De Youtube de habla hispana Esta como el purificador uno Me mata muy fácil viejo Me mata muy fácil viejo La chikom está De poca broma viejo La chikom? Ajá Ya la devolví el oro La paro viejo Esa yo la veo más Más jodida Joder No me dejan Si Por donde se tiene? Estan aquí en el punto Ya esta Muertos Me da el tiempo? Me da el tiempo? Me da el tiempo por volver? Uy El tiempo que? No esta huevada Pucha Estan con la... Estaba por agarrar el oro Pero... El choker si Estan con la... Con la paro Hay que... Hay que empezar a probarlo un poco Que paso? La perdimos Siguiente ronda Tenemos que capturar Varias tenemos que capturar Voy a ir con la... Pw con... Mira el punto roja A ver que tal No puedo creerlo Que estoy tan mal No puedo creerlo Hace frío Escucha Pero... Que raro que... La otra vez que jugué Me tocaron bots Mira ahora haciendo... Este drop shot El reaper ahí A tope Ese reaper esta bueno Si Corre 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 Eh... Hay que proteger a Frank Y el otro Lo tiene igual no? Ya se va el... Raper con ustedes Ya lo mate Lo mate Lo mate Lo mate Lo mate Ah Y lo mataron Bien Doble baja aquí ¿Vos? Voy con el R Estas buena Ostras Joder Esta con la Chikon S Sería el colmo Que me remate no los dos haciendo drogas estoy aquí lo maté lo maté 6666 me mataron de la ventana lo maté lo maté lo tengo lo tengo lo tengo hoy me dan vida extra no cuando recoge el oro como si tengo 150 de vida listo están jugando bien estos están comunicados creo que sí porque pero mucho más ahora sí va a quedar más interesante para el vídeo ahí pero ya estoy grabando esto estoy grabando todo esto está haciendo grado la llama igual si la llama igual tu voz está siendo grabada y todo por eso te dije y más bien tocó una partida así viejo más interesante mirábamos dos puntos si más interesante si ganamos esto nos vamos a ir 1-1 tengo loro, tengo loro, tengo loro, tengo loro porque tenemos dos veces capturados el oro ellos tienen una vez capturados el oro no es lo mejor de la pw, ayuda 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 se tira al suelo ese boy yo voy ahora voy yo voy si 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 usa el drop shot tienes que empezar a ponerlo el el este bien tienes que empezar a ponerlo el el botón de agachar empezá a ponerlo en la En tu botón de configuración ¿Qué fue? ¿Empate? Ganamos Ah, está bien Y bueno, pues seguramente en el video principal Funciona así, si en una ronda A ver vos primero Ah, es que iba a terminar despidiendo Nada, decía que en el video principal Seguramente ya Ya habré despedido el video Así que nada, sin más que decir Nos vemos hasta la próxima Adiós